Música Estamos aquí en la mesita del cano Vendiendo ostiones y almejas El ostión es natural Se sacan el mangle Las almejitas es de la palguera Es lo típico que se vende Bien fresquecito, se usa el limón Se usa el pique Y lo más importante es venir Para encontrar los frescos Vamos a hacer orden Música 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 Música